Han pasado varios meses desde que acabó lo nuestro Y hasta hoy aún me pregunto qué pasó Todo parecía estar bien, fue lo que más me dolió Pensé que te hacía feliz, pero no Y no niego que aún quiero la razón De tu abandono necesito una explicación Qué fue lo que me faltó para llenar tu corazón Porque sé que alguien más ya lo logró Parece que esperabas a que te dejara Para ir corriendo a los brazos de tu nuevo amor No pudiste decirme, solo me dijiste adiós De mí te entregué todo, pero al final no bastó De mí te entregué todo, pero al final no bastó